Hoy nos vamos al este del país donde jóvenes desquiciados tomaron una intersección en la Florida haciendo maniobras temerarias en sus carros y bueno, generaron caos en la vía. Mire las imágenes captadas desde un helicóptero de la policía usando esta cámara de visión nocturna y ahí se ven a dos choferes haciendo estas famosas donuts delante de cientos de muchachos. Incluso lanzaron hasta fuegos artificiales y todo mientras decenas de conductores estaban varados. Minutos después llegó la policía y todos escaparon corriendo. Sin embargo, los agentes atraparon a diez choferes revoltosos y también escuche, confiscaron tres pistolas.